Esta noche no alumbra Porque no tiene edad Esta noche no alumbra Esta noche no alumbra Dentro de mi alma De buen pie Y corazón De volcán Dentro de mi alma De buen pie Mi corazón De volcán De mi sangre De nada Que nadie puede apagar Que nadie puede apagar Mi corazón De volcán Tus ojos morena Me matan a mí Y yo sin tus ojos No puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos morena Me matan a mí Compañero Tocador 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 El que mira y el que baila Alegrando al cantador El que mira y el que baila Y dicen, y dicen, y dicen que sabe coser Y dicen, y dicen, y dicen que sabe coser Y dicen, y dicen, y dicen que son los malzoncillos Por lo de avante pa' atrás Y dicen, y dicen, y dicen que sabe coser Y dicen, y dicen, y dicen que sabe coser Amigo pancio de la rima Mi barica no quiere andar Amigo pancio de la rima Mi barica no quiere andar Ni con verano Ni con verano Ni con verano Ni con verano Ni con las olas del mar Ni con verano Ni con verano Ni con verano Mi barica no quiere andar Dice que te vas Dice que te vas Dice que te vas Pero no me llegas Pero no me llegas Dice que te vas Para la bonea El surrón del bocchio yo lo traigo así, el que quiera bocchio me lo pide a mí, me lo pide a mí. ¡Ey!